Ya la absorbimos parejo y andamos bien paniqueados El vino no se nos sube, tampoco el perico andamos bien hondeados Que buena suerte que tengo, traigo dos viejas conmigo Me gustará mi perico, mi pinche trocona o será otro el motivo Mientras me sobren los verdes y se venda el cristalillo Me verán en la loquera gastando los verdes y dándome lujos Entre suspiros y tragos se va acabando mi vida No se me agüiten compitas si yo me les quedo en alguna subida ¿De qué te sirven los verdes cuando ya estén bajo tierra? Me cuerdale gusto al gusto gastando los verdes, ponte una loquera De Phoenix hasta Las Vegas, de Vegas hasta Lake City Me verán calando recio y si no me vieran tampoco se omiten Más que te sirven los jures de los verdes, ponte una Hały Más que te sirven los verdes, ponte una runa aún música Más que te sirven los verdes, ponte una Chozko y si no me llaman los verdes, ponte una El vino se des民 dieciester y ponte Otuvo켓 conmigo en laνοia en el baile de miel no pueden ser